Por otra parte, el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Rodolfo Vallejos, asegura que como institución los municipios afiliados no acatarán el paro cívico. La Asociación de Municipios de Santa Cruz, de manera unánime, hemos decidido no acatar el paro cívico. Esta es la postura del presidente de Andecruz, Rodolfo Vallejos, con respecto al paro cívico de este jueves 6 de diciembre. Según él, los representantes de los 55 alcaldes del departamento de Santa Cruz no acatarán esta medida. Van a trabajar normalmente en todas sus actividades. Además de eso, la municipalidad cruceña tiene mucho que hacer en este último mes. Ya estamos cerrando la gestión. El representante de Andecruz se refirió sobre la postura de los municipios en las provincias y la determinación de los cívicos para este jueves en Santa Cruz. Los cívicos en las provincias no tienen fuerza. No tienen fuerza. Los cívicos en las provincias han perdido la fuerza hace mucho tiempo. Entonces es muy difícil que puedan bloquear a los gobiernos municipales que deseen trabajar. Nosotros los alcaldes somos gente de trabajo y perder un día para nosotros es demasiado. Entonces, en las provincias las rotondas van a estar totalmente circulando normalmente y no vamos a tener ningún problema.